Tenemos a nuestra voluntaria, que ya se le pegaron las zanahorias y los tomates. ¡Qué sorpresa! Vino a hacer labor social y ya se llevó el mandado. Mata a dos pájaros de un tiro, viene a hacer labor social y después pasa por el mandado. Pero oye, la rapidez para comprar todo, o sea, yo apenas llevaría la bolsa de aguacates. Estarnos escogiendo. Estás derrumbiendo las zanahorias de ti. Completamente sanos, Señor. En el nombre de Jesús, te declaramos, Señor. Amén. Gracias, princesa. Te he hecho mucho. Empezamos para hacer. Sí, gracias. Cuidado a usted. Gracias.